¡Venga, venga, venido! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aush. Como ya pudieron ver, el día de hoy vamos a tener backstage. Así es, vamos a enterarnos de cómo sus artistas favoritos hicieron sus videos y vamos a enterarnos de todo, todo, todo. Así es que no se pierdan el programa porque va a estar muy interesante. Y de una vez les digo que tienen que estar muy pendientes del programa porque el día de hoy estaremos regalando el arreglo que vieron hace un momento en pantalla, el arreglo que estuve haciendo la semana pasada en una Letips. Lo vamos a regalar para que ustedes se lo den a su mami este 10 de mayo. Así es que estén muy al pendientes porque ahorita les voy a decir la dinámica para ganarse ese arreglo hecho por mis propias manos. ¡Se los juro, yo lo hice! Pues ahí lo pudieron ver que yo lo hice, yo lo hice. Pero bueno, chicos, vamos a presentar primeramente nuestra frase y nuestro lema del día de hoy. ¡Venga! Este trabajo, esa persona querida, llegue a tu vida, aprovechala. Recuerda que son oportunidades que a lo mejor no se vuelven a repetir y hay que tomarlas cuando están a tiempo, ¿ok? Y bueno, amigos, tengo que recordarles el duelo de videos y es que hoy tenemos a dos grandes de la música, mucha belleza y sobre todo muchísimo talento. De este lado te presento a la guapísima... Mmm, Playa Limbo, ella es preciosa. Les estoy hablando de María León, obviamente que es hermosa. Y vamos a ver cuál es el videíto de Playa Limbo. Ella es la guapísima de Playa Limbo, pero lo reta nada más y nada menos que Jessie and Joy. No soy una de esas, con Alejandro Sanz. Vamos a verlo. Bueno, mis amigos, empiecen a votar usando el hashtag duelo de videos y voten por Playa Limbo o nada más y nada menos que Jessie and Joy. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, ustedes deciden quién se queda el día de hoy. Y bueno, amigos, ahora sí, antes de continuar con nuestro top del día de hoy, vámonos ahora sí con el outfit del día. ¡Suélteme la música, muchachos! ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, muchachos! ¡Ya! Es que hoy vengo cansada, bailé mucho ayer. Bailé mucho. Ok, amigos, y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy y es que ya saben que tenemos un top detrás de cámaras donde nos vamos a estar enterando de todo lo que sucedió. Y es que el lunes y mi cuerpo lo sabe, por eso les vamos a estar presentando este top muy en especial para todos ustedes. Estaremos echando un ojito en cómo se hace la magia de los videos que más disfrutamos. Me está pareciendo muy divertido este top el día de hoy. Cuéntenme ustedes en las redes sociales si les gustan este tipo de programas donde te mostramos el detrás de cámaras de tus videos favoritos. Recuerda mi cuenta de Twitter, arroba a la erratia uno. Mi fanpage, Ausha La Erratia. Vamos a un corte, pero sí bien chiquitito. Y regresando, muchísimas más sorpresas. Continuamos. Ok, amigos, y ya estamos de regreso. Recuerden a todos los amigos que están viendo en este momento el programa que mis redes sociales son cuenta de Twitter, arroba a la erratia uno, fanpage Ausha La Erratia. Vamos a empezar a leer unos saluditos a través de mis redes sociales. Vámonos primeramente con Twitter. Y gracias a Manuel por todos los piropos que me dijo. Muchísimas gracias, eres un amorzote con patas, ya lo sabes. Ale, yo voto por María León de parte de José Adrián. Muchísimas gracias, José, por tu voto. Ale, amiga, me encantan tus zapatillas y tu vestido. Ay, muchas gracias. Saludos para mis hermanas y para mi mamá, Eva Martínez. Lidia tan linda, siempre echándome muchas porras y por eso sabes que te adoro, porque siempre eres muy positiva y me encanta que seas así hermosa, me encanta. Ok, otro por acá que dice, Ale, pasa la foto de mi perrita, por favor. César, pues mándamela, claro que sí. Por acá, más saluditos. Puedes poner la canción de Alfredo Oliva, por favor. Ale, te quiero. Bueno, pues ahí está. Un besito hermosísimo. Y saludos para Oscar, que siempre me está mandando saluditos y ya sabes que te quiero muchísimo, que te adore y demás. Bueno, te mando un beso. Voy a, en este momento voy a entrar a mi fanpage, que es Aush Ale Arratia, y voy a poner una publicación que se llama, bueno, que dice, hashtag te amo mamá. La voy a publicar en este momento y les voy a decir por qué puse te amo mamá. Obviamente porque amo a mi mamá, ya lo saben. Entonces, abajo ustedes de esta publicación, Rolando Pérez, un saludo para ti, gracias por la foto. Mira, está buena la foto. También Angélica, Angélica Femat. Hola, Angélica, ya vi tu foto, súper bien. Oye, me encanta, eh, me encanta. Tienes aquí todos tus accesorios, tus zapatos, ya los, ya vi toda tu casa hermosa. Ah, no es cierto. Recuerden ponerle el hashtag te amo mamá, más su nombre completo y una fotografía que están viendo Aush. Y ahorita, antes de que acabe el programa, estaré diciendo quién es el ganador de este arreglo. Ganador o ganadora. Está bien, ya se ahorran el regalito para mamá. Está muy padre esta idea. Pero bueno, chicos, vámonos a su sección favorito y esto es el consultorio del amor. Y vámonos con el caso número uno. Córralo, muchachos. Ahorita están en la etapa de que se están conociendo, de que se dan besitos, que se toman de la mano, que se abrazan. Todo eso es súper hermoso. Luego de repente va a subir de tono, poco a poco, ya cuando te cases, ese amor va a ser uno mismo. Y te vas a sentir muy feliz de que supiste esperar. Recuerda que el verdadero amor es a base de respeto. Y yo creo que si tú sabes respetar a tu pareja, vas a lograr muchísimo con ella. Entonces, lejos de que te sientas mal, debes de sentirte muy bien, de que ella está siendo sincera, te está hablando con la verdad. Y pues si tú realmente la quieres, pues obviamente sabrás valorar todo ese amor. Así es que, ponte las pilas, cuate. Vámonos con el caso número dos. Se ponga las pilas este muchachito porque tú también te puedes cansar y va a haber un momento en que ya no lo vas a buscar. Y espero que ese momento no tarde tanto, hermosa. Habla con él ya y pon las cartas sobre la mesa porque no puedes seguir en una relación que no hay igualdad. No. Vámonos con el último caso del día. De tus buenos sentimientos. Y yo creo que las mujeres nos tenemos que poner las pilas y aprender a confiar en las personas. Porque no porque una persona nos falló, quiera decir que todos van a ser iguales. Y así todos mis hombres que de repente digan, ay es que esta chava me hizo esto y es que todas son iguales. No podemos decir que todos o todas son iguales porque cada cabeza es un mundo y cada corazón es diferente. Así es que a confiar porque recuerden que la vida es más bonita cuando hay amor. Cuando no hay amor, es vacía. El amor es el que le da todo el power, ¿no creen? Y bueno chicos, estos fueron los casos del consultorio del amor. Vámonos a lo siguiente. Ay, es que tengo unos saluditos que voy a mandar en este momento. Y voy a sacar aquí mi teléfono para poder ver los saludos exactamente. Ok, a ver. Y el saludito dice así. Y saluditos a mis abuelos, a mi tía Nieves, o sea a la tía Nieves, ya la ando haciendo mi tía. Y bueno, que están de visita del estado de Hidalgo. Así es que los abuelitos se llaman Don Ángel y Doña Graciela y la tía Nieves. Les mando un besito que están de visita. Qué buena onda, qué bueno que estén visitándonos aquí en nuestra comarca lagunera. Y esperemos que se queden mucho tiempo para que consientan... Gracias.